Se conmemoran dos décadas de haber inaugurado el primer comedor escolar en Bogotá. La estrategia hoy beneficia a más de 820 mil estudiantes de diferentes colegios en la capital. ¿Cuántos comedores funcionan en la actualidad, Juan David? Son 20 años de la inauguración del primer comedor escolar en la capital colombiana. Ha transformado la vida de miles y miles de estudiantes a nivel distrital. Hoy estamos con la secretaria de Educación del Distrito, Isabel Segovia. Bienvenida a la City Noticias del Mediodía. Buenas noticias para la capital. Buenas noticias para la capital. Estamos celebrando los 20 años del primer comedor escolar. Primer comedor gestado por el alcalde Lucho Garzón que me acompaña aquí hoy. Y que nos tiene hoy entregando más de 830 raciones diarias a todos los niños de Bogotá en todos los colegios públicos. Y es que es comida que ustedes la van a alcanzar a percibir en este momento. Que están aprendiendo los chicos también a hacerla poco a poco. Exalcalde, ese reto que había en esa época cuando empezaron más o menos con 5 mil estudiantes y ahora el reto de más, casi un millón, casi 900 mil estudiantes que hay. Colombia y la ciudad tienen cosas para mostrar bonitas. No solo bonitas, sino un ejercicio de construir sobre lo construido. A mí hoy, más que hablar de qué pasó hace 20 años, es que la calidad de la educación mejora en la medida en que se consolida una política. Unos mejores colegios, unos mejores profesores, pero sobre todo unos alumnos en condiciones mínimas, no de supervivencia, de calidad para la educación. En ese sentido, yo le agradezco porque Isabel, le digo Isabel, nuestra querida secretaria de Educación, ha mostrado que no hay ninguna mezquindad para mostrar el tema del pasado en presente. Ha colocado esto como un plus y lo que están haciendo, yo no necesito ser Lambón ni Lamberica para decir lo que estoy pensando. Y me parece que están haciendo un trabajo extraordinario que es consolidar una política que ya es de la ciudad, que es de los ciudadanos, que es una política de los niños. Y aquí sí que funciona un eslogan que recuerdo mucho, quiéreme bien, quiéreme hoy. A los jóvenes hay que decirles hoy cómo están, para decirles, oiga, tiene muchos deberes, pero también tiene unos grandes derechos. El derecho al mínimo a comer bien, en un sitio amable, agradable y que es crestao, secretario. Sí, es un derecho. Como nos explicaron hoy, el tema de no solamente es darle comer, no solamente es tener un comedor, sino cómo, aquí se puede ser un master chair distrital. Bueno, ahí están también en plena conversación aquí el exalcalde de Bogotá y también la secretaria de Educación. Bien, este voy a percibir, voy a probar, porque es muy importante uno también catar, eso es lo que están haciendo cada uno de los estudiantes acá. Mientras les contamos a nuestros televidentes cómo funcionan también desde tempranas horas esas cocinas en los colegios públicos de Bogotá. Desde muy tempranas horas las calderas se van encendiendo con el fin de alimentar a miles y miles de niños en Bogotá. El día de hoy es muy especial el menú, cerdo con salsa griega. Desde que se empezó a implementar el PAG acá en el colegio la verdad creo que solo han sido cosas buenas. Pues yo sé muchos compañeros que de pronto, sobre todo por la extensión de la jornada, les ha beneficiado enormemente cómo poder tener acceso a esta comida. A diario los niños de los colegios públicos reciben su comida caliente, muchos en el desayuno, otros en el almuerzo, como este pataconcito que se ve, delicioso. Principalmente lo que más me ha gustado cuando nos dan al almuerzo es el arroz con pollo y el jugué maracuya. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta? No sé, es rico. Ningún niño en Bogotá puede llegar a estudiar con hambre en sus estómagos y esa es la estrategia por parte del distrito. Alimentarlos de la mejor manera para que puedan aprender lo mejor en la capital. Lo mejor que hacemos es para quien nos sea joven.